Y que me muero, si los que están conmigo Pasan alguna pena mientras yo tenga efectivo Una soga en el cuello de diamante Siempre jaula de oro, esa es la vida del cantante Pero se la cuenta como amigo Con la gala malesa, con la gala malé Con la gala malesa, con la gala malé Sin la gala malé, sin la gala malé Sin la gala malesa, sin la gala malé Gracias por ver el video.